Hola niños, niñas y amigos de la Biblioteca Ana Luz Illingworth de Bustamante de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil. Es un gusto saludarlos. ¡Bienvenidos! ¡Hola! El equipo de Biblioteca te da la bienvenida a este nuevo año escolar 2022. Les cuento que ya tenemos todo listo y preparado para recibirlos. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!